De hecho, el Presidente de la República dejó bien en claro de que lo principal para él es ejercer el cargo de Presidente de la República y se va a dedicar en un 100% en esas labores. Y fuera de esas labores va a comenzar también a acompañarme en la campaña política para la Junta de Vivienda en su caso. En mi caso, yo tengo funciones que ejerzo y para mí es mucho más fácil porque la función del Vicepresidente es puramente política. Es decir, ser el nexo con el Congreso y además lo que establece o lo que me pida el Presidente de la República. Para mí es mucho más fácil porque las funciones que yo ejerzo como Vicepresidente constitucionalmente no me impiden hacer política. A él tampoco le impiden hacer política, solamente que tiene mucho mayor trabajo que el Vicepresidente. Vamos a ver lo que le conviene a la candidatura y al tiempo que tengo que dar para ello. Yo constitucionalmente tengo la obligación de renunciar el 30 de octubre. O sea, mi plazo máximo es el 30 de octubre y en base a eso nosotros vamos a tomar la decisión que mejor nos parezca. Esta nueva forma de elección realmente establece que los candidatos, que son finalmente candidaturas, en este caso unipersonales, por más que sean de colegiados, tienen ellos la obligación de hacer tanta campaña como el candidato a Presidente de la República. Entonces los recursos provienen de los distintos candidatos, no necesariamente del movimiento en sí. En este caso todo lo que se ha hecho hasta ahora, las reuniones, los mitines que se estaban haciendo, era para fortalecer el posicionamiento de los líderes departamentales como para que ellos hoy sean los candidatos del movimiento. Es decir, por un lado eso, es decir, la financiación proviene de muchísimos lados, entre lo fundamental, de los propios candidatos, pero con relación a la ley de financiación es exactamente lo que estás diciendo. Tenemos que establecer que hay que sincerar esa ley de financiamiento. Realmente se establece un monto determinado que no es lo que en realidad se gasta, se gasta mucho más, pero lastimosamente la ley establece un determinado monto que es irreal, es ilógico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sincerar esa ley. En este momento nosotros estamos trabajando sobre eso porque todo lo que se hizo hasta ahora y se va a seguir haciendo son los posicionamientos de los candidatos a diputados, a senadores, a gobernadores y hoy estamos trabajando sobre el dinero que vamos a utilizar las últimas seis semanas más el día de. No, de que se gasta más de 300 mil dólares, segurísimo. Mucho más de 300 mil dólares para nosotros nos genera muchos problemas internos la candidatura de funcionarios que están hoy al frente de las instituciones del Estado precisamente porque ellos van con un funcionariado que de hecho pueden acompañar, depende del liderazgo del ministro o del presidente de ente en detrimento a los diputados y senadores actuales. Es decir, nosotros no instamos a los ministros, a los presidentes de ente a que se candidaten porque para nosotros es un problema. Sin embargo, no podemos evitar que ellos se candidaten porque tienen el mismo derecho. Parece que todos los caminos conducen a Roma. Realmente, ¿quién no sabe que los cigarrillos que salen de contrabando de la República del Paraguay es de la empresa Taveza? Increíblemente he visto en estos días que el candidato de ellos hablaba de que no era contrabando, de que se preocupen los brasileros. En realidad, contrabando es cuando salen desde lugares donde no tendrían que comercializarse mercadería o el paso normal de una mercadería. De hecho, cuando intentan pasar por otros sectores, por otros lugares que no sean la aduana, eso ya es contrabando del que envía y después también del que recibe. Entonces, sí se dan el delito de contrabando de los cigarrillos de la empresa Taveza. Y también es conocido que la misma ruta del contrabando de cigarrillos es utilizada por el tráfico de drogas, el tráfico de armas y trata de blanqueo. Esto no lo decimos nosotros, dicen las agencias a nivel internacional. ¡Gracias!